qué onda mi raza chingona como andan ya ando acá me vine de unos días de campo a capa unos territorios medios perrones acá ando de día de campo chingón mi raza les quiero platicar una cosa que me pasó el otro día resulta que me estaban preguntando qué o sea que me sea más feliz que me sea más feliz yo les dije que eran no hay una cosa exclusiva que me haga feliz a mí a mí me hacen feliz varias cosas porque se trató como de tratar como de que si el vato que me preguntó como diciendo este vato ya como diciendo ya ya tienes billetes yo no sé por qué eres famoso cuánto te pagan la tiene una cosa no nada más por porque no sea popular o no está rico hay mucha gente que su felicidad es el dinero yo no mi raza mi felicidad no es el dinero hay otras cosas más importantes que el dinero a mí hay unas cosas que me hacen felices que vienen siendo mi bienestar mi familia y vivir en el rancho esas y algunas otras cosas pero es una de las cosas que a mí me hacen feliz me gusta vestirme de cacería me gusta salir a caminar al campo a cazar cuando cuando es su tiempo de casa y me gusta tener todo todas mis cosas en regla entonces este les digo el dinero no es mi felicidad mi raza porque también lo sé gastar también también he gastado dinero también el agarrado dinero así no me lo he gastado pero no es mi felicidad el pinche dinero porque también ya lo he tenido no una gran cosa que tú digas que bruto que mamalona tan tanto pinche billete y la chino nomás para llevarse el uno mientras a uno le falta sus bueno yo digo por mí mientras en mi casa no falte unos frijolitos un pedacito de queso de vez en cuando una comida una enchiladita es una carnita algo leve unas tortitas hechas a mano un vaso de agua fresca no le hace que sea pura pero que sea fresca esté fresca y llevárselo un chingón hay personas que yo se los agradezco bien chingón ahí no van a pensar que no me invitan a lugares así vente para acá mamalona acá te vamos a poner vieja acá te vamos a poner en un hotel de los de lujo te vamos a poner tu comida perrona en un restaurante chingón te vamos a poner todos tus gastos para que vengas de lujo y las chingas si quieres mandamos por ti cuando me invitan así como como hacer como les diré como que quieren que les haga publicidad para algún evento o cualquier cosa porque me he topado con personas que lo hacen de amistad nada más de pura amistad que dicen ven te invito para mi rancho y la chingón eso me gusta chingón también me gusta cuando me invitan por ahora los jarepeos y eso y me tratan bien como güeyes pero el camino no necesariamente me van a tratar bien con 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 ponerme un pinche hotel de lujo la tío para dormir en cualquier pinche hotel para para comer en cualquier puestecito donde vendan enchiladas tacos quesadilla lo que sea eso no hay pedo a mí lo que me importa es cómo me traten como como la gente me trate cuando yo llego a un lugar eso es lo que me importa y toda la gente que sabe que sabe que la gente sabe a los lugares donde donde yo voy y me tratan así chingón así como como me mero me gusta ellos saben que yo regreso ellos saben que yo regreso porque hay muchas muchas veces que que las personas te te ya bueno ustedes a lo mejor no lo han vivido yo si ya lo he vivido que me llaman pero que mira mente que queda la chingada que fue para algún evento o para alguna publicidad pero es porque saben que me van a me van a exprimir es porque saben que me quieren quedar bien conmigo para exprimirme para sacarme para bueno a mí a mí que me sacan a mí no sacan nada porque otro de perro sino para hacer negocio a lo mejor con la imagen conmigo no se ha podido eso a lo mejor otros youtubers otras personas si lo han hecho pero conmigo eso no se ha podido entonces yo como les digo mi raza yo ser feliz no 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 quiere decir tener dinero ser feliz no nomás el dinero no no hace feliz a uno bueno a lo mejor a uno sí pero a mí no me hace feliz si me gusta como pinche no también sé gastarme también me gusta traer un pesito en la bolsa pero no eso no es mi felicidad mi felicidad es estar bien que mi familia esté bien y que haya para seguirle echando y para seguirle echando así que no también no mucho hay tranquilo una servita con los compas una casa con sales del jale pero hasta allí así que mi raza eso es lo que a mí me hace feliz que haya tus frijolitos tus pinches tortillitas hechas a mano que llegues a la casa de tu mamá en el rancho pásate mira ahorita matamos un pollito hacemos unos frijolitos ahorita hacemos un molecito que lo que sea esas cosas claro el pollo que culpa tiene nada pero pues no todos no lo comemos a los que nos gusta pero mi raza ojo con ese pinche business la felicidad el dinero no es la felicidad la felicidad es tu bienestar así que hay veces que hay que decidir entre tu bienestar y el dinero que decidirías tú entonces bueno si se pudiera tener el bienestar y tener todos que que la chica a todos los gustos y también tener un pesito e invertirlo en un en un negocio para en un futuro cuando ya no puedas trabajar tener para para vivir que a tu amas padres una educación a tus hijos para para llevarlos a una buena escuela la chica pero bueno así que mi raza mucho ojo con eso y ya que estamos en esto quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi compa fernando paz vancouver washington y también les quiero recomendar mi raza ese compa ese compa que tiene su negocio y tiene su tiene su llantera se llama Saint John Tare Shop a ver si lo dije bien vayan y nada más digan vengo de parte del de la pinche mamalona y con eso 10% de descuento en el juego de llantas nuevas y usadas como la ven chulada mi compa ese compa es una persona que trata a uno bien y no nada más para el negocio por eso por eso yo les menciono su desmadre así que yo les recomiendo mi raza y vayan y nada más digan ve de parte del de la pinche mamalona ese compa es chido todos los que trabajan ahí son chidos les digo porque yo sé mi raza así que traca traca la matraca mamense macizo yo voy a seguir acá irá parece que ando bien un pinche incierto hijo de chingada érense nomás poquito para que vean tantito cállense para que vean el pinche lugar donde donde ando por acá le voy a poner pausa tantito y ahorita le despauso para seguirle tantito ahí está irá aquí tenemos la chaparrazar leña la chaparrazar leña la chaparrazar leña la chaparrazar leña su basura es su lugar siempre ese siempre para que echarse un soñito aquí está también el un saludo el saludo un saludo y el saludo es el saludo y un saludo y Y...